Jesús está entre nosotros, Él vive hoy, y su Espíritu a todos da. Es un razón de nuestra vida, es el Señor, lo reúne el pueblo de amor. Rompe las cadenas que nos atan, llenaron de gracia en tu palabra. Gracias Señor, gracias Salvador. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy, y su Espíritu a todos da. Es un razón de nuestra vida, es el Señor, lo reúne el pueblo de amor. Hoy vamos a cambiar unas cosas en la misa. Lo primero, vamos a dar los avisos parroquiales primero. Es lo siguiente, hay un niño perdido que se llama Miguel Ángel Durán. Si alguna persona se percata que o lo encuentran por ahí, o sepan de un niño que está extraviado, nos lo hace saber porque están preguntando los familiares por él. Igualmente que se extravió un celular, un J5, gran price, por si de pronto lo han encontrado, lo podamos devolver a sus dueños. Y especialmente también vamos a decir que, como dijimos, durante el día vamos a hacer esa colecta de manera especial, dando el aporte y el sacrificio de nuestro ayuno, pero también para poder construir por los más necesitados. Y ahora también, antes que se me pierda, las personas que han colaborado con el bono de la universidad, específicamente de la pastoral universitaria, al final de la Eucaristía Rifa. Y si algunas personas todavía están interesadas, al final también van a vender algunos. Es un valor de mil pesos y con ello promovemos también el trabajo pastoral. Vamos a celebrar esta Eucaristía con gran gozo, con gran alegría. Es el Señor que nos ha congregado en el domingo, el Día de la Familia Cristiana. Y celebremos con gran gozo y vivamos esta Eucaristía como si fuera la primera, la única y la última de nuestras vidas. Hoy también quiero que oremos por cada uno de los movimientos, por las actividades que realizan. Pero quiero que pongamos en las manos del Señor la vida y especialmente al Padre Venancio Ochoa, que en esta mañana sufrió un accidente automovilístico. Iba con su mamá y un sobrino para la parroquia atenderla comúnmente, lo hace los domingos. Y en la altura del municipio de Cocorná tuvo un accidente que siempre está afectada la mamá y el sobrino está inconsciente, tiene unos golpes de consideración. Es la magnitud del acontecimiento que el carro le dieron pérdida total, inmediatamente. Entonces, para que pidamos por su familia, por la pronta recuperación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Hemos reflexionado en el día la necesidad de erradicar la maldad en nuestro corazón. Y hemos hecho muchos signos y muchas reflexiones en torno a ello. Pero vamos a pedirle al Señor que su misericordia nos abrace profundamente y podamos sanar las heridas. El Papa Francisco dice que el pecado es una herida en el corazón. Pidámosle al Señor, médico de las almas, que nos sane, que nos limpie. Y que nosotros podamos celebrar más dignamente esta Eucaristía. Y estamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen. A los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de mí. Seguro de tu ayuda y caminando con fervor, te pedimos, nos conceda, Señor Dios nuestro, vivir en el mismo amor que llevó a tu Hijo, a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar con atención la Palabra de Dios. Lectura del Libro de Jeremías Ya llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Esta será la alianza que haré con ellos, después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo, conozcan al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor, oráculo del Señor, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Al salmo respondemos cantando. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mis culpas. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mi corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Avianzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Lectura de la Carta a los Hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Es hermoso ver, bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver, bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, habían algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bexaida de Galilea, le rogaban. Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó. Ha llegado a la hora de que se ha glorificado el Hijo del Hombre. En verdad, en verdad les digo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz desde el cielo. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí, y lo oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo. Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía, dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin duda, las respuestas que recibimos del Señor nos desconcertan de tal manera que nosotros muchas veces queremos desistir de continuar el camino que hemos iniciado con el Señor. Hay veces traemos el interrogante de decir buscamos al Señor. Señor, te traemos cierta persona que necesita de ti. Y nos hallamos con una respuesta como la que presenta el Evangelio del día de hoy. El hijo del hombre tiene que morir. Tiene que padecer. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Y estas respuestas, aunque nos desconcierten, tiene que generar en nosotros un gran interrogante en el camino disipular. Y es sin duda que no basta únicamente con querer ver a Jesús. No basta únicamente tener la inquietud de conocer a aquella persona que sanó a tantos. No basta únicamente con conocer y ver a esta persona que realizó milagros y prodigios. No basta únicamente dejarnos mover por la curiosidad de saber y satisfacer una curiosidad vana que es decir, miremos al Señor. Con la respuesta, el Señor nos está pidiendo que nosotros, si queremos seguir al Señor, si queremos verlo, tenemos que compenetrarnos de total vida con Él. Que nos tenemos que decir, nos hemos dejado cautivar por el Señor, nos hemos dejado amar por Él y es inevitable seguirle. Y ahí radica la esencia del discipulado. Que no únicamente queremos ver al Señor, sino que queremos compartir con Él tanto su vida como su muerte. Queremos compartir con el Señor sus padecimientos, su angustia. Queremos compartir su martirio sabiendo que Él alimenta nuestra fe y alimenta nuestra esperanza. Por eso, si fuéramos a desmenuzar cada uno de los elementos que tiene la respuesta que el Señor da a sus discípulos, también podríamos nosotros analizar ciertos elementos de nuestra vida cotidiana. Lo primero es, no basta únicamente con ir a un retiro, con venir a una jornada, no basta únicamente por realizar un proceso de conversión si no estamos siguiendo al Señor. Eso únicamente lo que genera en nuestro corazón es la chispa y la fuerza del Espíritu Santo que motiva totalmente nuestro ser. Pero diariamente tenemos que aprender a decir ha llegado la hora y llegando la hora significa ha llegado el momento en que saquemos lo mejor de nuestro corazón y demostremos, vivamos y experimentemos el seguimiento del Señor. y lo primero como podemos manifestar este seguimiento es caer en tierra y esto significa que es caer en nuestra realidad, caer en todo lo que nosotros tenemos en esta peregrinación que tenemos en esta tierra pero mirando hacia el cielo. caer en el mundo pero no dejarnos absorber por él sino pensar más bien que la muerte es la muerte de la mundanidad, la muerte del pecado, la muerte de toda la realidad que nos separa, es decir, del Señor. dejar que muera nuestra vanidad, que muera nuestra soberbia, que muera todo egoísmo que hay en el corazón para que el Señor con un sacrificio muy humano pueda hacer una obra muy divina en cada uno de nosotros porque somos destinados a hacer obra bella, obra divina de Dios. Y nos lo repetía el hermano Omar en su conferencia y me parecía muy interesante. Si no morimos al Señor nos quedamos buscando el olor a rosas, nos quedamos buscando las escarchas en las manos, nos quedamos buscando la visión, nos quedamos esperando un mensaje aunque el mensaje ya está dado. Por eso morir es morir aún hasta el mismo sentimiento para abrirnos a la obra del Señor. Y es un amor que únicamente no se debe mover por amarnos a nosotros mismos, sino es un amor que es capaz de entregarse, de servir. Y aquí está el otro momento del discipulado. ¿Qué sentido tiene nosotros renacer, dar frutos? No son frutos egoístas, es el fruto hacia el Señor, hacia mi hermano. Y es ahí donde tiene sentido el apostolado que realizamos en los movimientos laicales. Que no es una pastoral únicamente para mí, sino decir he encontrado al Señor y soy capaz de transmitir esta experiencia y despertar en el deseo del otro lo bueno de vivir con el Señor. No es únicamente decir estoy en proceso de conversión y qué bueno, sino la tarea fundamental es ponernos al servicio de los demás con el testimonio, con la predicación de la palabra, llevándolos a los sacramentos, mostrándole en la vida la posibilidad de entregarse al Señor, amarle y continuar un camino enteramente de felicidad porque sólo en las manos del Señor somos capaces de ser felices. Pero también tenemos que mostrar un camino y que hasta el Señor nos lo presenta como un interrogante. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora y esto nos está marcando que el camino espiritual que podemos llevar también tiene un momento de incógnita, tiene un momento de pensar en un momento en que quisiéramos nosotros claudicar y decir mandamos para el carajo todo lo que hemos vivido. A ustedes y a mí nos ha pasado que muchas veces hemos hecho lo anterior hemos encontrado al Señor no lo hemos visto sino que hemos caminado con Él hemos servido a los demás y hay veces la indiferencia de algunos hay veces los problemas en el hogar hay veces las crisis que podemos tener en la vida espiritual nos lleva a pensar lo mismo. ¿Qué diremos? ¿Será que la obra del Señor es suficiente hasta aquí? ¿Será que únicamente el camino que he desarrollado ha sido infructuoso no ha sido bueno para mi vida? ¿Por qué pensamos hay veces eso? Por los fracasos humanos hay veces lo pensamos porque muchos nos dirán y nos han atacado y han dicho lambe ladrillos dejen de lamberle a los curas usted se aburrió usted ya se aburrió de vivir una vida feliz y buena y hay veces nos ponen en crisis y uno piensa ¿será que si es cierto lo que nos están diciendo? Si somos muy jóvenes diré ¿será que debería estar en la plaza dándome el roce como dicen los pelados popularmente? Si soy por ejemplo en vez de estar un domingo acá debería estar viendo el fútbol profesional colombiano las ligas europeas que entretienen muy bueno los fines de semana en vez de irme a un grupo de oración a una catequesis en vez de irme a algo debería estar tranquilo y relajado ya estoy cansado del trabajo del día y eso nos pone a pensar pero la clave es que a pesar de todas esas dudas que tengamos a pesar de ese que semaní donde está un combate interior hasta con el Señor con Dios con el Dios vivo Dios siempre va ratificando su obra lo que si tengo como certeza es Dios nunca nos abandona y hay veces cuando queremos retroceder antes Él llega con más fuerza y sigue sacudiendo nuestro corazón y sigue diciendo tenemos que abandonarnos ante Él y quiero citar un testimonio que nos daba el cardenal Bantuan en su libro cinco panes y dos peces y Él decía que en un momento se sintió decepcionado se sintió derrumbado se cansó de esperar que algún día pudiera salir de la cárcel y el mero hecho de pensar que podía salir tenía angustiado el pensar que ella no estaba pastoreando que la Eucaristía la tenía que celebrar de manera incógnita pensar que diario se mecanizaba la rutina en la cárcel levantarse trabajar buscar un espacio pelear para poder como mediorar y llegó una voz llegó una iluminación divina y le decía Bantuan no pienses en lo que esperas sino vive el momento con amor y muchas veces nosotros nos cansamos de esperar nos cansamos y nos desesperamos de tal manera que únicamente pensamos en lo que no ha llegado y no vivimos el espacio que el Señor nos ha regalado para vivirlo intensamente con el amor que Él ha suscitado en nuestro corazón y eso es la invitación el Dios del cielo el Dios que ha glorificado a Jesucristo el Dios que volverá a glorificarlo en su muerte nos enseña a cada uno de nosotros que estamos destinados para la gloria pero una gloria que se camina con fe una gloria que se aprovecha en el amor una gloria que está en el martirio su base pero nuestros ojos y nuestro corazón debe estar en el cielo y sin duda la manifestación del crucificado para nosotros es signo de fe y esperanza para otros va a ser escándalo y perdición pero sin duda este crucificado con una muerte cruenta nos ha enseñado que su amor su martirio su sangre no aleja ninguno sino por el contrario a todos los atrae porque como diría alguna vez San Agustín no sé señor crucificado que me atrae tanto de ti no sé fue que lo que me pudiste atraer pero lo único que sé es que en el amor del crucificado te pude encontrar plenamente herido pero despertó en mí el amor incesante y eso es lo que buscamos un crucificado que despierta y nos muestra que la cruz no es únicamente el signo para los cristianos sino báculo que es que Cristo ha utilizado para golpear las puertas del paraíso y todos podamos entrar en él onda con la cual utilizó David para vencer al gran goliad que era sinónimo del poder y de la maldad que estaba sometiendo al pueblo para nosotros la cruz tiene que ser el amor hecho concreto el amor que nos ha cautivado al amor el amor al cual yo me he abandonado amén nos ponemos de pies y vamos a profesar nuestra fe creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desea venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna en un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones personales pongámoslas en el altar porque aquí presentamos algo muy humano pero recibimos miles de bendiciones porque Jesús ha asumido nuestra condición por eso nos unimos a las siguientes súplicas Dios de amor escúchanos Dios de amor escúchanos por nuestra madre la Santa Iglesia Católica llamada a anunciar las buenas noticias a todos los hombres para que continúe ejerciendo su tarea discípulos suyos al servicio de los hermanos Dios de amor escúchanos te presentamos Señor la vida del Padre Venancio su familia para que les ayudes en este momento de dificultad para que les conceda la salud te pedimos Señor por todas las necesidades de nuestro Obispo Diosesano Monseñor Fidel de cada uno de ustedes por los enfermos los que necesitan del amor del Señor para que nosotros también seamos auténticos locos por el amor de Cristo y que el Señor fortalezca siempre nuestro caminar Dios de amor escúchanos escucha Padre las oraciones que te presentamos y las que quedan en lo profundo de nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor Amén Ofrendas Pan En este pan presentamos Señor la mano de todos nuestros hermanos que día a día trabajan para conseguir el sustento para sus familias con amor Señor te suplicamos que seas nuestro alimento espiritual por excelencia al que anhelamos con fervor todos los días Vino Con estas uvas te ofrecemos Señor nuestras vidas nuestros proyectos y los deseos de nuestros corazones para que sean edificados sobre ti que eres roca eterna y llegue a ser así como vid fecunda crucifijo y familia a través de este signo queremos representar nuestros deseos de conversión en este tiempo de cuaresma permítenos Señor al verte clavado en esa cruz tener un corazón sensible y humilde y amoroso hasta poder dar la vida por nuestros hermanos y nuestra familia y nuestra familia y nuestra familia Gracias por ver el video 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 Lo del altar y lo del corazón Gracias por ver el video 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 Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana, 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 Hosana en el cielo Hosana, 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 Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de Dios Y la santidad Tomad y lo diciendo, tomad y comad y comad todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Y los discípulos Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Fidel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sintiendo que somos familia de Dios y en esa convicción vamos a dirigirnos al Padre Celestial recordando las palabras que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reina, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos de él. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. ¡Oh, Cordero de Dios! ¡Que quitas el pecado del mundo! ¡Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros! ¡Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros! ¡Oh, Cordero de Dios! ¡Que quitas el pecado del mundo! ¡Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros! ¡Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros! ¡Uog, Cordero de Dios! ¡Que quitas el pecado del mundo! ¡Danos la paz, danos la paz, danos la paz! ¡Danos la paz, danos la paz, danos la paz! este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la mesa del Señor atraeré a todos hacia mí dice el Señor 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 hoy te quiero contar Jesús amigo que contigo soy feliz si tengo tu amistad lo tengo todo pues estás dentro de mí después de convulcar me haces como tú me llevas con tu paz y cada pedacito de tu amor donde tú estás y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy y ahora en adelante que nada nos separarás te escondes en el mar y aunque no te puedo ver y aunque no te puedo acompañar es mi lugar es mi lugar es mi lugar preferido y ahora en el mar y ahora en el mar y ahora en el mar te escondes en el mar te puedo acompañar y aunque no te puedo ver te puedo acompañar es mi lugar preferido hoy quiero comulcar y abrirte a mi corazón así de mi corazón así de mi corazón así de par en par en par eres mi mejor amigo me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz en cada misa tú repites tu sacrificio hoy quiero comulcar y abrirte a mi corazón así de par en par eres mi mejor amigo Jesús Amén. 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 Solite milagro de amor, rindo mi vida en adoración. Gracias. 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 Oremos, te pedimos Dios Todopoderoso, ser contado siempre entre los miembros de Cristo, con cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, se pueden sentar un instantico, no voy a hacer una humilidad tampoco, pero para que no se cansen tanto. Gracias. Sinceramente agradecerles por la participación en esta jornada cuaresmal para los movimientos laicales que están en nuestra diócesis. Les decía que es una manifestación de la comunión y especialmente el querer que Dios renueve nuestro corazón. Y específicamente vamos a querer que nos renueve, no únicamente para la Semana Santa, sino para toda nuestra vida. Encarecidamente agradezco a cada uno de los grupos que ha coordinado esta jornada. No sé, es que se me escapan unos nombres, pero si algo me colaboran. Sí o no, Gilbert, apóstoles de la Virgen María, ¿cierto? De María Reina. Es que yo apenas me los estoy aprendiendo. También está la Renovación Carismática Católica, está el grupo de talleres de oración y vida, el camino neocatecumenal. También estaban los amigos de María, ¿cierto? Pequeños hermanos de María. Dígame la primera letra y con no me voy acordando. ¿Pueblo de Dios? Sí, no, Pueblo de Dios no le tocó hasta así. No, esta vez no. ¿Los de Mauricio, cómo es? Eso. ¿Y la Legión de María? No, a esa le toca la otra próxima jornada. ¿Me faltó alguno? No, de Maús es más adelante, tranquilo, ¿no? Entonces agradecerle que ellos se han esforzado y si omito a alguno me perdona, que se han esforzado por preparar con gusto cada uno de los momentos y lógicamente hasta visiblemente todo lo que se vio el día de hoy. Con sus deficiencias, sí, somos seres humanos, como dicen popularmente, pero con sinceridad lo hemos preparado en oración y con un corazón dispuesto para que ustedes y cada uno puedan vivir. Yo creo que ellos se merecen un fuerte aplauso, ¿sí o no? Les pido oración. Como saben, los obispos anualmente se reúnen a reflexionar ciertos temas, ¿cierto? Y la próxima asamblea del Episcopado colombiano va a tener como reflexión los movimientos laicales. De ahí van a salir unas directrices claras, concisas y especialmente cómo debemos nosotros tratar y procurar de articularnos y vivir en comunión. Cada uno de nosotros, específicamente la parroquia y los movimientos y en sí la coordinación diosesana. Yo creo que es necesario orar porque los obispos tienen que llegar a la luz del Espíritu Santo para que sepan discernir. Y es una tarea que nos queda a nosotros, que nuestros obispos sientan nuestra compañía, nuestra oración. El próximo 14 de mayo vamos a tener en el Coliseo Iván Ramiro Córdoba, el pentecostés diosesano. Es decir, va a ser de los movimientos, va a ser de los religiosos, religiosas, de los seminaristas, de los pastoral juvenil, va a ser el momento de congregación de la pastoral infantil familiar. El obispo me ha dicho, yo no quiero que sea únicamente de unos poquitos, sino que sea una fiesta diosesana. Desde ahora motivarlos para que puedan participar, es un lunes festivo. Va a ser una jornada pues muy parecida como la que hemos vivido, pues lógicamente con sus propias dinámicas, con todo pues su reflexión, para que participemos y mostremos la familia que somos, la iglesia de Dios que peregrina en Sonzón, Río Negro. Ya la publicidad va a llegar en su debido momento y también las boletas, yo creo que sostenemos el mismo valor del año pasado para tratar de sufragar los gastos y que ojalá que puedan participar y muchos más. Ojalá se llene el Coliseo y no es que le mostremos al obispo que estamos trabajando, no, es para que también vivamos esa fiesta, la fiesta de la iglesia y que sintamos que el Espíritu Santo llegue a nuestro interior y nos renueve, renueve no únicamente como el plan de pastoral, sino renueve nuestro corazón, renueve nuestra iglesia y renueve todo lo que somos nosotros. Entonces totalmente invitados. ¿Cuándo es? ¿Y quiénes van a ir? Parece que no. ¿Sí van a ir o no? Eso, allá los esperamos. Y lógicamente es abierto para todas las personas que participen, que estén en nuestras diferentes comunidades. Un trabajo que realizamos todos los años de la delegación es el calendario donde se trata de copilar todas las fechas de los retiros espirituales de los diferentes movimientos. Él ya está listo y ya fue enviado y puesto en los casilleros para los sacerdotes. Pero ustedes saben que a nosotros nos tienen que recordar mucho las cosas. Ustedes mismos van a ser los que van a vigilar y van a decir y van a corroborar que si esté puesto, bueno pongámosle el nombre más sencillo, en el tablero de los avisos de la parroquia. Porque los padres es un instrumento que sirve para que los padres puedan dirigir a ciertas personas que quieran vivir una experiencia de retiros espirituales, pero también para una situación tal. Es decir, cada uno de los movimientos nos pasó las fechas, nosotros hicimos una tabulación, dejamos los contactos y los hicimos visibles. Para que ustedes vayan y también díganle, padre, a usted le mandaron tal cosa. Y también a los líderes les vamos a repartir unos, esta semana pueden pasar por la curia, que esos ya los tenemos impresos simplemente para que vayan y los peguen allá. ¿Listo? Me regalan otros dos minuticos, Leonel da un aviso, que no se va a demorar más de un minuto, me dijo ahora. Que el amor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe para siempre. Bajo el amparo de nuestra Madre Santísima, pueden ir en paz. Que tengan una feliz semana en el Señor y como decimos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Y después de Dios? Nadie como la Santísima Virgen María. ¿Y después de la Santísima Virgen María? Nadie como San José, su castísimo esposo. Ya me lo aprendí, muy bien. Nadie como San José, su castigo de la Santísima Virgen María. Nadie como San José, su castigo de la Santísima Virgen María. Nadie como San José, su castigo de la Santísima Virgen María. Gracias por ver el video.